Por tercera vez, la yeguada Rollomonte de San Bartolomé de Pinares se proclama como la mejor ganadería del mundo criadora de doma clásica. Lo lograba en 2015 y 2017 y ahora lo ha vuelto a hacer en la sexta edición del Campeonato del Mundo de Caballos de pura raza española. Título que ha podido repetir gracias en parte a los resultados obtenidos con sus ejemplares Norteño Efés y Molinero Efés. Han sido galardonados con el título de campeón del mundo de 4 y 5 años respectivamente. Norteño debutaba en el SICAC con pruebas espectaculares y dominando desde el inicio. Molinero causó gran expectación después de su histórico resultado conseguido para el equipo español en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes celebrado en Holanda y que por segunda vez le hicieron proclamarse campeón del mundo de doma clásica a 5 años título que conseguía en 2017. A estos campeonatos se suman otras medallas de oro y plata en preliminar así como en los cuartos puestos del UCFS e Isleño FS.